Ayer 21 de julio se cumplieron 62 años desde que Chabuca Granda cantó por primera vez La Flor de la Canela. Y desde entonces esta canción se ha convertido en una especie de segundo himno nacional. Es el vals más cantado del mundo incluso por artistas internacionales de la talla de Plácido Domingo. ¿Pero saben quién inspiró la famosa canción? Veamos quién y en qué lugares se inspiró Chabuca Granda para componerla. Ha sido interpretada por los mejores tenores y cantantes del mundo. Desde Juan Diego Flores. Hasta Plácido Domingo. La Flor de la Canela tiene en su letra una de las historias más sublimes del criollismo nacional. La amistad entrañable entre una humilde mujer de raza negra del barrio del Rimac y la gran María Isabel Granda y Larco, Chabuca Limeña. Es la canción que rebasó fronteras y que identifica al Perú en cualquier parte del mundo. Ha sido traducida al francés, portugués, inglés y alemán. Aquí la historia de La Flor de la Canela. Estos son los cuadernillos. Claro, ahí escribí así. Y este es el manuscrito original, me dice, ¿no? Este es La Flor de la Canela. Acá está. La Flor de la Canela. Déjame que te cuente Limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alamea. Espectacular. Sí. Teresa Fuller, hija de Chabuca Granda, guarda con recelo el cuadernillo original en el que su madre escribió la magnífica canción. Una letra que nunca pudo trazar en un pentagrama. Ella no escribía en pentagrama. Ella le ponía a la frase completa, le ponía las sílabas. Pero, ¿quién es La Flor de la Canela? La mujer que derramaba lisura y aromas de mixturas. Mi mamá era una cosa fuera de serie, porque era muy simpática, muy carismática, muy acogedora, muy abierta, muy... Así tenía su genio también, pero muy, muy carismática. Chabuca Granda le dedicó la canción a Victoria Angulo Castillo. Una morena piel canela, con mucho garbo y hermosa como una flor. Como aparece en estas fotografías y en este magnífico cuadro de la época. Chabuca la conoció antes de los 10 años, cerca de su casa, en un día de verano, allá por 1930. La historia de la amistad de Chabuca Granda y Victoria Angulo se inició aquí en la bajada de los baños, en Barranco. La flor de la canela llegaba hasta el número 344 para trabajar como empleada del hogar. Ella se dedicaba a lavar la ropa de todos los vecinos. Incluyendo la de la familia de Chabuca. Dejaron de verse varios años, hasta que se reencontraron por casualidad en 1947, cuando Chabuca Granda, amante de la jarana, asiste al cumpleaños del cantante José Moreno, que celebraba su día nada menos que en la casa de la morena Victoria Angulo, a quien Chabuca dedicó la canción. Y esa noche justamente van a la casa de Moreno Alarcón, que es el cumpleaños, va con Avilés, porque Avilés la lleva. Está conversando, está escuchando, pero ella seguía con la canción en el cerebro. Y abrió el balcón y se puso a mirar y en eso dice, déjame que te cuente limeño. La jarana se realizó literalmente bajo el puente de Palos, un viaducto que unía Lima y Ancón. En un corralón, ahí vivía quien inspiró la flor de la canela. ¿Acá quedaba la casa? Allá pues, enfrente. En medio donde está esa plaqueta, ahí quedaba mi casa. Ahí quedaba la puerta de su casa. Sí. Por eso la letra de la canción dice, del puente a la lamea. La lamea, porque este era todo un, este, como se llama, un malecón, pues era. La propia Chabuca Granda recuerda en una entrevista a Radio Televisión Española, cómo por partes fue creando la canción. Siempre con la imagen de Doña Victoria, quien un día la visitó en la recordada botica francesa, donde Chabuca vendía productos de belleza. Al despedirse de mí, me dijo, hoy me voy a pie, hija. Y claro, yo sabía que vivía detrás del puente, bajo el puente, como se llama el barrio del Rimac. Y recordé aquello de piedad para el puente, el río y la Alameda. Y esa noche hice la flor de la canela. El 21 de julio de 1950, en el cumpleaños de la negra Victoria Angulo Castillo, la compositora le cantó por primera vez el vals. jazmines en el pelo y rosas, en la cara airosa, caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y azul, paso dejaba, aromas de mistura que en el pecho llevaba. La hija de Chabuca guarda muchos recuerdos, desde premios, fotografías y cuadros, hasta libros y antiguos discos de vinilo. Los primeros que editó su madre, uno de ellos, la flor de la canela. ¿Qué significa la flor de la canela para la familia, para usted como hija de Chabuca? Mucho. ¿Todo? Es mi mami. ¿Es todo? Es todo, sí. Todavía me emociona hablar de ella. Juanita Loyola, hija de doña Victoria, también se emociona cuando habla de su madre. Se acuerda de su niñez en el RIMAC, de sus paseos por la Alameda de los Descalzos y el Paseo de Aguas. Momentos que se perennizaron en el vals. ¿Cómo era ella? Bueno, para una hija era lo más grande, porque mi mamá fue todo para mí. Y mucho cariño, mucho cariño. La flor de la canela es una pintura perfecta, precisa y poética. Es un regalo para el mundo. Un vals que recuerda la más sincera amistad entre la negra Victoria y la gran Chabuca limeña. Aprecio y cariño perennizado en el tiempo. Del puente a la Alameda, renudo que la lleva por la ferida, que se estervece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!